Este pequeño auto está muy bien motorizado, vamos a ver cómo se desempeña estar en las últimas carreras de estos tipos, espectaculares y con las mejoras que le da de esto nuestro amigo Alberto, seguramente que va a caminar mucho, pero... Ahora sí todo listo para la partida Luces encendidas de 6, 41, ahora sí, preparados Primo, ¿cómo estamos? Hola, bien, chévere, chévere ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué tal? ¿Qué tal el tiempo? ¿Qué tal el recorrido? ¿Cómo lo viste en las pruebas? Bien, bien, estamos haciendo un tiempo ahorita medido, vamos a subir ahorita la presión del turbo para hacer más tiempo Oh, qué bueno, oye, excelente, ya nos vemos en las partidas A partir de la segunda, tercera velocidad